Muchísimas gracias y aquí estamos viendo en imágenes taxis fundamentalmente que se desempeñan en esta jornada y puntualmente nos convoca la sanitización de cada una de las unidades. Referentes de los trabajadores del volante me acompaña aquí ya con este lema de hablar de ambiente desinfectado. Coméntenos de qué consta, ¿no?, esta actividad que están desarrollando. Bueno, buenos días para todos y gracias a ustedes por esta nota. Queremos comunicarle más para tranquilidad del pasajero y del mismo chofer que conseguimos un producto muy bueno que lo va a explicar el señor, que estamos desinfectando los vehículos, todos los vehículos, los taxis que pertenezcan a la TLP y algún otro que no pertenezca igual lo desinfectamos. ¿Los identifica ese logo rojo con las siglas ATLP? Correcto, esa es la asociación nuestra, que emprendimos esto sin costo, esto no tiene costo de ningún tipo, o sea que es gratuito para el compañero que en estos momentos está difícil. Con la intención de bregar en principio por seguridad y confianza. Correcto, para que el pasajero se sienta, que sepa que está el vehículo desinfectado y viaje más tranquilamente. Bueno, coméntenos de qué se trata este producto, ¿no?, cuál es su incidencia en las unidades, cómo se aplica. Este producto tiene un amplio espectro, digamos, no solo mata bacterias, virus, también hongos. Se utilizan todas las entidades públicas en estos momentos y tiene un poder residual de 10 a 12 horas. Y es un laboratorio de mucha confianza. ¿Cómo se lleva adelante su aplicación? Y la aplicación se desinfecta con un rociador y bueno, se deja actuar 10 minutos y después se pasa, se limpia y eso empieza a trabajar. Y por 10 horas tiene un poder de eliminación de todo esto, de bacteria, virus y hongos. Se aplica y se rocía todo tipo de superficie lisa, es decir, considerándose todo lo que es que se pueda tocar. Todo donde el pasajero toque o esté. ¿Y qué otras medidas de prevención hoy tiene, no?, un taxi. Estábamos viendo la barrera vinílica en principio, por supuesto siempre portan con alcohol. ¿Con qué medidas de prevención cuentan? Sí, con todo eso, el alcohol en gel tienen todos los autos en su poder, tienen el vinílico ese que usted dice, ahora le agregamos el producto este. Yo creo que es bastante buena la limpieza que los mantienen los muchachos, ¿no es cierto? ¿Qué balance se hace sobre la demanda de los taxis hoy? Y hoy está muy difícil, tanto lo económico como mantener el taxi, ¿no es cierto? Muy difícil porque el sistema que ha aumentado todo, combustible, la cubierta, el aceite, todo lo que mantiene al auto, se han incrementado impresionantemente los precios. ¿Recordemos dónde localizarlos para justamente garantizar a la gente que son realmente ustedes y por el servicio que ustedes prestan? Bueno, nosotros estamos acá en Gualeguaychú 502, en la GNC, tenemos la oficina de la TLP a disposición de cualquier pasajero y de los mismos compañeros, invitarlos a que se arrimen para desinfectarlos. ¿Cuántas unidades comprende a la entidad que ustedes representan? 150 más o menos, entre 150 y 180 tenemos asociados, pero si viene algún otro taxi que no es asociado, igual lo desinfectamos, obvio. Por último, ¿se avisó algún incremento? ¿Cuáles son los costos hoy, la bajada de bandera? ¿Cuánto está? Está 48 la bajada y 3 pesos la ficha, pero por el momento no, de tarifa no. No queremos hablar porque no está la población en sí en general.